La señora vicepresidenta del Consejo Municipal también va a ser entregada presente a nombre del pueblo de Jardín. Gracias, señor. Gracias por haber aceptado la fe en nuestro pueblo. Desde que usted ha venido, ahora tenemos más fe. Es un pueblo más cristiano, más malo. Que tiene mayor fe en Cristo. Muchas gracias. Gracias, señor. Asimismo, el secretario de la institución del gobierno municipal, el señor Fernando Trigua, la entrega presente, en representación del alcalde municipal. Gracias, señor. Gracias. Agradecerle mucho por todos los trabajos que le ha realizado. Gracias. Agradecerle mucho por todos los trabajos que le ha realizado. Gracias. Agradecerle mucho por todos los trabajos que le ha realizado. Gracias. Agradecerle mucho por todos los trabajos que le ha realizado.